Bienvenidos y bienvenidas Hola mi gente linda, el día de hoy vamos a la celebración del día de los discutos en Chikungulía No se lo pueden perder porque este video estará de lo mejor ¡Sigan! Nos vamos de una hasta el cementerio Pero primero vamos a darle un vistazo a lo que son las ventas de flores Y entre otros negocios que hay aquí en la calle principal de Chikungulía Luego nos iremos al cementerio y disfrutaremos de un hermoso recorrido ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se cubre? Venimos de parte de Primer Impacto y queremos hacerle una entrevista respecto a la venta de la turma ¡Suscríbete! 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 bueno ahorita si creo que va a ir siendo hora que agarramos para el cementerio último vistazo a las flores que están aquí ahora si nos vamos, 3, 2, 1, fuera flores a buen precio, aproveche la oferta 3 por 1 si la calle cementerio nos vamos, nos vamos, sigan, nos sigan, nos sigan, nos sigan usando la calle este será un hermoso recorrido bueno pues cuando lleguemos al cementerio vamos a ir a ver a varios grupos de mariachis vamos a entrevistar personas, vamos a ver si hay familiares que le quieran mandar vamos a ver si hay personas que le quieran mandar saludos a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos en fin, un montón de cosas más, no se lo pueden perder vamos a ver si hay mas, no se lo pueden perder vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si hay mas, no se lo pueden perder vamos a ver si hay mas, no se puede perder Ahora sí que va a haber unos bocayos que se les van a antojar. Permiso, por favor, permiso, permiso. Ya casi, ya casi llegamos al cementerio. Seguro ya hay muchos mariachis. Ahí dice cementerio general, vivos, vivos. Cementerio general de Chiquimulía. Tortillas, chubeles, señores colores. Caminemos, ya estamos en el cementerio. También hay ventas de frutas por aquí. Somos eternos en esta tierra. Todos moriremos. Aleluya. Y todos, dice la palabra del Señor, un día tendrás que venir cuenta. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Que los médicos vamos a vivir. ¿Qué? No puedo. Ayúdenme. Este recorrido. Ahorita se viene un toque de unos mariachis. Espero que lo disfruten Gracias por ver el video 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 Saludos a todos ¡Suscríbete! 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 Eso fue el saludo que me dieron Un saludo a todos mis paisanos de Chiquimulía que están en Estados Unidos Se les quiere y se les recuerda mucho Ella es mi prima Sol es sin compromiso Pilas